Hola gente de Cine Premier, mi nombre es Gaby Mesa con Z y continuando con nuestro homenaje a Star Wars, en esta ocasión vamos a hablar de datos curiosos y muy interesantes sobre el episodio 5, el imperio contraataca. Esta va a ser la primera ocasión en la que en los títulos de entrada vamos a poder ver Star Wars con un número, pero en este caso, claro, episodio 5 con ese gran número romano, ya que anteriormente recordemos que solamente era Star Wars. Y así como en la mayoría de las películas, el guión y la historia siempre sufren transformaciones y esta no fue la excepción, ya que por ejemplo en el guión original la secuencia del inferior walker no estaba planeada para ser llevada a la pantalla grande. A pesar de que podemos encontrar varias secuencias de batalla en esta cinta, resulta ser el episodio 5, el que cuenta con el menor número de muertes y de fallecidos en toda la saga, con un número de 30 personas que pierden la vida en esta historia. La verdad es que aunque son esenciales, muchas veces los actores arruinan muchas cosas. Y en este caso, el actor Mark Kamiel no necesariamente arruinó la película, pero al sufrir un accidente automovilístico antes de filmar el episodio 5, la producción tuvo que inventar una escena en la cual Luke Skywalker es herido por un wampa. Esto para así poder justificar las heridas que el actor tenía alrededor de la cara. Uno de mis datos preferidos es en cuanto al personaje de Darth Vader, ya que originalmente George Lucas tenía planeado que pudiéramos visitar el hogar de este personaje, el cual iba a ser un castillo al estilo gótico rodeado de lava y en el cual iba a tener varias gárgolas que iban a funcionar como sus mascotas. Después de decidir que Yoda no iba a ser un mono, sino una marioneta, para realizarla decidieron basarse o inspirarse en Albert Einstein. Y no necesariamente por el cabello alborotado de este gran señor, sino porque decían que querían darle esos ojos sabios y transmitir como esa sabiduría e intelecto a través de Yoda, cuyo nombre por cierto en sánscrito significa luchador y el nombre completo de Yoda, porque tiene un nombre completo, es Minch Yoda, pero su nombre original iba a ser Buffy. Continuando con la idea original, resultaba que Darth Vader no era el padre de Luke Skywalker, sino que este se reencontraba con su padre, quien todavía era Anakin, quien les decía que los había mandado lejos tanto a él como a su hermana secreta por su propia seguridad. Para mí que sí era también. Pero claro que una de las escenas más icónicas, no solamente de esta película, sino de toda la saga, es cuando nos enteramos que Darth Vader sí es el padre de Luke Skywalker. Pero resulta que George Lucas quiso mantener esto como un fuerte secreto hasta que la película fuera exhibida en los cines. Es por ello que tanto toda la producción como los actores, a excepción de Mark Hamill, pensaban que Obi-Wan había matado al padre de Luke. Y de hecho, durante el rodaje, el actor que interpreta a Darth Vader decía las palabras No, Obi-Wan mató a tu padre, pero al momento de editar, la voz fue reemplazada por No, yo soy tu padre. Ahora es un buen momento para que vuelvan a ver esta película y le pongan mucha atención, especialmente al momento de la secuencia de los asteroides. Porque de hecho, uno de estos asteroides es una papa y otro es un zampato. Es un poco difícil identificarlo a primera vista, pero resulta que estos objetos se logran camuflajear muy bien como asteroides. Ya sé que quiero ser de grande. Otra cosa que también fue retirada de la historia original es que en el sable de Luke Skywalker iba a haber un cristal oculto. Esta fue la lista que quería compartirles hoy en Cine Premier en corto, pero si ustedes conocen otro dato curioso o interesante, por favor, déjenoslo aquí abajo en los comentarios. No olviden visitar la página de Cine Premier, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y claro, si quieren seguirme en mi Twitter personal, GabyMesa8. Mi nombre es GabyMesa con Z. Adiós.